Un poema de amor. Cuando hable con el silencio, cuando sólo tenga una cadena de domingos grises para darte, cuando sólo tenga un lecho vacío para compartir contigo un deseo que no se satisface ya con los cuerpos de este mundo, cuando ya no me basten las palabras del castellano para decirte lo que estoy mirando, cuando esté mudo de voz, de ojos y de movimiento, cuando haya arrojado lejos de mí el miedo a morir de cualquier muerte, cuando ya no tenga tiempo para ser yo ni ganas de ser aquel que nunca he sido, cuando sólo tenga la eternidad para ofrecerte una eternidad de nadas y de olvido, una eternidad en la que ya no podré verte, ni tocarte, ni encelarte, ni matarte, cuando a mí mismo ya no me responda y no tenga día ni cuerpo, entonces seré tuyo, entonces te amaré para siempre.